Buenas noches mi gente Ya no puedo seguir, si no vuelves a mi por Dios que me voy a morir Si en mi falla mi corazón ya no puede latir No tienes el toque al hablarme, mi pena se va en el olvido De que no has podido mirarme, mi vida no tiene sentido Tú eres para mí el vaso de agua, que quise subir en su agonía Tal vez estaba desesperada, ya será yo, tengo la mía Y todo el mundo arriba Y las mujeres, órganos a las mujeres, las mujeres Que vivan los hombres, que vivan las mujeres, que viva José Badillo ¡Suscríbete al canal! Amor mío, si tú regresas, la escritura de mi vida Ahí yo te la pongo en tu mano como garantía Que no vuelva a hacerte daño amor, ya no vuelva a hacerte sufrir Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti Si no vuelves a mi por Dios que me voy a morir Si te falla mi corazón, ya no puede latir Del jardín a la flor más linda, de arriba tomo su perfume Para emprendértelo a ti mi vida Y la miel te ha dado su dulce En cambio tú no me das nada Yo no sé qué es lo que merezco Tienes que decirme te quiero Amor mío, si tú regresas, la escritura de mi por Dios que me va a hacerte sufrir Y todo el mundo arriba con la maicena, con la maicena Música ¡Muchas gracias!